Cuando yo siento tu amor Yo no sé lo que me pasa La sangre se me abruta Y el santo me quiere dar Y en el medio de zona Hay un tremendo barucho Suenan los cueros Suenan los parches La negra tomasa Y el santo me da Baile del canto de los dos Baile del canto de Baile del canto de Baile del canto de Y en el medio de zona Hay un tremendo barucho Suenan los cueros Suenan los parches Ya negra tomasa Y el santo me da Baile del canto de Baile del canto de Amante Me vente a ver Para su bella En la tarde Baile del candome Baile del candome Baile del candome Baile del cantón Cuando yo siento un tambor Muchas gracias 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 Egy Mota Brasil This song For George Giros Fito Paz Argentina Gracias Giros, existió un cielo o un estado de coma Cambia el entorno de persona en persona Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distante Suena un bandoneón Parece de otro tipo Pero soy yo Que sigo imaginando Bocando tan oxidado Mi necesidad Se va multiplicando con las demás Y así mi nuna llega a vos Y así yo llego a algún lugar Buenos Aires, querida Buenos Aires, querida Dada, 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 dada Dada, dada Dada, 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 dada Fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Giros, todo da vueltas Como una gran pelota Todo da vuelta Y casi ni se toca Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando a mi otro lugar Estoy poca de información Estoy queriendo ser otro Mi necesidad Se va multiplicando con las demás Y así mi nuna llega a vos Y así Sosiego a algún lugar Dada, 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 dada Dada, 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 deенный, Do monarka e tr После y voy a receiver la Akpan. Le partner Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you.